Bueno, la otra efeméride que te contamos tenía que ver con la ciencia y mañana, 6 de septiembre, se va a conmemorar un nuevo aniversario del natalicio del doctor Luis Federico Lelouard que nació en Francia, un 6 de septiembre, pero en el año 1906 que fue el primer premio Nobel de Química de Argentina en el año 1970 y que falleció el 17 de diciembre de 1987 fue un médico y un gran investigador y un gran curioso, ¿no? Sí ¿Y cuál fue el legado del...? ¿Qué fue lo que investigó sobre todo? Lo que descubrió era que, bueno, todo el proceso del... De los hidratos de carbono La gente que no podía soportar los hidratos de carbono le encontró una vía alternativa Los hidratos de carbono, para que entiendas, es el azúcar Claro Entonces, lo que él investigó básicamente era un poco el metabolismo del azúcar qué enzimas, qué cosas actuaban dentro del organismo para poder metabolizarlo poder transformarlo y poder convertirlo y sobre eso fue que versó toda su investigación a lo largo de sus años Claro, él descubrió una sustancia llamada nucleótido azúcar que es la uridina difosfato glucosa Es un poco complicado Y por ende, esto entiende todos los procesos de almacenamiento de carbohidratos y su transformación de energía en reserva ¿Y tuvo discípulos el doctor Lelvar? Tengo un montón de discípulos ¿Y vos alcanzaste a conocer algunos de los discípulos del doctor Lelvar? Algunos los he alcanzado, por supuesto, de nombres y los he visto Sí, al doctor Paladini que la verdad que cuando yo leía esta efeméride yo decía, bueno, qué bárbaro, ¿no? Al doctor Paladini que murió hace poco Después también tiene otros discípulos como... En este momento no me acuerdo, pero... Ay, cómo será Bueno, pero gente de renombre que siguió las investigaciones y un poco el legado del doctor Lelvar Que el doctor Lelvar nos dejó Él trabajó en su momento en lo que era el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que inició Hussey Claro Después siguió Lelvar con el apoyo de la Fundación Campomar Y ahora ya es una fundación Directamente el instituto que era Campomar que está ahí enfrente al Parque Centenario hoy lleva el nombre de Instituto Lelvar Lelvar, sí Así que es el legado que nos dejó este gran científico argentino ganador del Premio Nobel de Química en el año 1970